Hola, buenas noches, aunque yo estoy grabando de día, pero este Facebook corresponde al 5 de febrero y se llama ¿Qué ha significado para mi vida estudiar la terapia de contención? Y para esto me di el lujo de invitar a un excelente alumno que además ya practica la terapia de contención seguramente, que se llama Carlos Buehler y que está aquí y te doy la más cordial bienvenida con mi más grande agradecimiento, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por darme esta oportunidad de abrir un poquito mi corazón frente a ti, obviamente, y frente a quienes nos estén escuchando. Cuéntame. Es muy importante. Bueno, te paso, ay perdón, ya te estoy interrumpiendo, te quiero pasar el micrófono desde ahorita para que nos cuentes pues qué has vivido, qué has aprendido, qué has sentido en la especialidad en terapia de contención. Y ya desde este momento, no te interrumpo más el micrófono, es tuyo, Carlos, por favor, siéntete libre. Tu cara la vemos un poco como hasta aquí, puedes, ahí está mejor, ahí está estupendo. Y vemos tu preciosa casa con tu chimenea además. Bueno, mira, este, mil gracias, Laura, de nuevo, y gracias a todos los que nos están escuchando. Yo cuando tú me invitaste a participar de este curso de contención, me dijo, me dijiste, esto te va a cambiar la vida. Y hoy te lo puedo decir que sí, así fue y así es. Me está cambiando la vida porque estoy comenzando a entender mucho más lo que es la terapia de contención y cuándo, cuándo, cuándo una terapia de contención es fundamental de llevarla a cabo. La terapia de contención en realidad se aplica cuando una pareja o una, una pareja que pueden ser niños o no solamente una pareja, digamos, de relación, sino dos personas que se aman entran en una, en un proceso de distanciamiento y turbulencia. Y eso fue para mí un antes y después comenzar a entender qué es, qué está por detrás de todo esto. Entonces, lo que comencé a entender, y estoy tratando de entender cada día más, vez más, es que cuando una mamá comienza a tener distanciamiento y entra en crisis con la relación de su hijo, este, es el abrazo intenso que los va a aproximar de nuevo. Porque lo que está pasando es hoy en día de que las mamás o por una, una, este, un mero, un mero, este, una mera conveniencia o por un problema de salud llevan a cabo una cesárea. Entender eso es fundamental y me ha cambiado la vida porque, este, entender que, qué significa para la mamá y qué significa para el niño. Para la mamá puede ser, este, hasta muy, muy, digamos, conveniente, como digo, pero no experimenta la polaridad del parto. La polaridad de, qué significa el, el esfuerzo, la, 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 la espera, el dolor, para que cuando llegue ese niño al mundo, lo ponga, lo sienta realmente sobre sus pechos, dándole a la mamá la total felicidad que se, que provoca ese más, más maravilloso evento del, para que es para una mujer y obviamente también para el niño que nace. Entonces, vivir la polaridad es, para mí, ha sido algo interes, interesantísimo, importantísimo, importantísimo y trascendental. Yo no sabía de todo esto, obviamente. ¿Cómo voy a saber si nadie te explica? Nadie te da una clase sobre eso cuando eres joven o cuando estás, o antes de casarte. Entonces, y por el, para el niño, seguir sintiendo ese latido de corazón, ese olor, esa temperatura que lo siente de nuevo sobre el pecho de su mamá. Esto se me hace fundamental de saber la importancia de eso. Porque el niño podrá, podrá haber salido del ambiente en donde estaba, pero continúa totalmente relacionado e integrado con su mamá. Entonces, si lo sacas al niño, este, y lo llevas a un cunero, o lo llevas a terapia intensiva, o lo llevas a donde sea, ¿qué es lo que pasa? Se, hay, comienza un proceso de abandono. El niño graba eso en su conciencia, que fue abandonado. Y sentir el miedo del abandono durante toda la vida es un tema enorme. Y que solamente se puede volver a restablecer una normalidad utilizando la terapia de contención. Entonces, eso es importantísimo. Porque sentirse abandonado, sentir el miedo del abandono, es una cosa horrorosa. ¿La conoces? ¿Tú has sentido eso? ¿Conoces esa herida? Bueno, mira, qué bueno que mencionas ese punto, porque yo quería mencionar algo diferente. Yo he tenido la suerte y el privilegio de tener papás que siempre han estado muy cerca de nosotros. Pero yo tuve otra, yo nací en un parto normal, en donde yo sé, yo, este, mi mamá sí sintió la polaridad del amor y yo no me sentí abandonado. Pero lo que sí me pasó a mí es que cuando yo fui engendrado, mi mamá había tenido poco antes la pérdida de un hijo de cinco meses. Entonces, lo que pasó es que yo no tuve la experiencia del abandono, pero sí tuve la experiencia de la tristeza. De la tristeza porque mi mamá no había hecho el duelo necesario consigo mismo y por la pérdida de ese mi hermanito. Entonces, cuando yo vengo al mundo, mi mamá no estaba preparada. Lo que llevó a tener una, un distanciamiento entre mi mamá y yo. Que después lo resolví en una constelación intrauterina. Yo no sé, estamos apartando del tema que tú, de la pregunta que tú me hiciste, Laura. Me estás dando la idea de que ese puede ser otro Facebook Live. Gracias por darme esa magnífica idea. Pero continúa en tu proceso. Lo que yo quisiera decirle a todos los que nos están escuchando, que nada, absolutamente nada, se pierde en un ser humano. Bueno, nosotros somos 5% consciente y el 95% inconsciente. Entonces, lo que un niño experimenta durante y vive durante un embarazo es fundamental para su vida. Lo que un niño experimenta en la, en el momento de que llegue al mundo es fundamental. Entonces, yo creo que tú dijiste en algún momento, así como naces, vives. Y eso, eso es lo que para mí fue tan importante. Es tan importante para mí, no solamente por, por este, el conocimiento que me da eso, pero también como yo, a mi edad, estoy visualizando y viviendo con mis nietos. Entonces, es fundamental, este, de poder tener esa oportunidad, Laura, de poder estar y hacer un curso o un, una, un curso intensivo sobre lo que es la terapia de contención y las, los beneficios que tienen. Porque vivir en un conflicto, vivir en una crisis constante con tu mamá, con tu papá, este, y vivir en una crisis constante de falta de confianza y de falta de poder, de tener la, la, la valentía de enfrentarse y diferentes situaciones durante la vida es terrible. Oye, y la falta de contactar con el amor, porque si hay dolor, no hay espacio para el amor, ¿estás de acuerdo? No hay espacio para el amor, así es. Por eso que la polaridad es fundamental y solamente, por lo que, por lo que yo estoy entendiendo y lo que he leído y lo que estoy platicando, es que a través de la terapia de contención, tú vuelves a contactar el amor y sales de lo que es la tristeza, el miedo y todo lo que esté relacionado con, con el dolor y la rabia. Muy bien, qué lindo lo que nos cuentas, Carlos. ¿Qué más has podido aplicar a tu vida mientras estás ahora estudiando la terapia de contención? ¿Qué más te has podido llevar? Tengo, tengo varios, varios, varios clientes y creo que este es un, el que comento, es un tema muy importante y este, frecuentemente se da el caso de, de que el parto ha sido un parto con cesárea por conveniencia muchas veces, la mayoría de las veces. Por otro lado, lo que causa eso en una persona adulta y lo que ella, esta persona adulta, una mujer, que estoy pensando específicamente, aplica con sus hijos. Entonces, ahorita tengo a esta paciente que manda a su hijo a guardería cuando el hijo todavía no tiene sus dos años, año y medio. Imagínate tú el distanciamiento y la brutal situación que se da para el niño de tener una relación de vinculación en donde solamente viene tristeza, no sabe a quién dirigirse. o se dirige a la enfermera de la guardería o se dirige a su mamá. ¿Con quién? Porque ninguno de los dos lados está feliz. O sea, estoy escuchando que tú estás aplicando lo que aprendes en la especialidad ya con tus pacientes. Así es, así es, exactamente. Magnífico. Oye, ¿y qué has sentido estrategias eficaces, útiles, rápidas, que ayudan para el manejo de tus pacientes, estas estrategias? Ah, mira, la estrategia de la terapia de contención es una estrategia que demanda, obviamente, una cierta preparación. No puedes salir de una discusión e irte a una terapia de contención, no. Tienes que, tanto la mamá o los papás, como también el niño, dependiendo de la edad, tienen que estar informados de lo que van a vivir en lo que es ese abrazo intenso y en donde ambas partes van a descargar su corazón y su tristeza y su dolor hasta después comenzar a que comience a fluir el amor. Entonces, es una terapia que al principio requiere de un acompañamiento, pero después lo puedes hacer parte de tu vida. Yo veo a mis nietos. Cada día que, cada vez que llegan al rancho, lo que me piden es un abrazo. Ay, qué bonito. Ah, sí, 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 sí. Un abrazo y abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Entonces, lo que yo también estoy entendiendo es de que en el momento en que tú das un abrazo, estás liberando oxitocina. Y la oxitocina es una hormona de la felicidad, de la alegría, que lleva a cambios importantes en la vida de una persona. Exacto. Exacto. Bueno, entonces esos nietos ya identificaron que tienen un abuelo que da unos abrazos magníficos. Maravilloso. Y llegan y se te pegan para que les des el abrazo. Así es. Qué bonito, qué bonito. No, no, no. Por eso digo, es como profesional, es como abuelo, es como papá. Digo, a todos nos encanta recibir un abrazo. Claro. Y según lo que yo he estado leyendo, hasta ocho veces deberías abrazar a una persona que quiere si está cerca de ti durante el día para que realmente tenga la cantidad de oxitocina necesaria para que realmente sienta el amor. Qué bonito, qué bonito. Me pregunto si hay personas que dan y reciben ocho veces al día, pero bueno, con que sea la mitad, cuatro, ya es bueno, ¿no? Así es, así es. Sí, sí termina. No, no, no. Yo quiero decir nomás que el abrazo es muy importante porque te acerca, te acercan los corazones. Abre ese canal del amor. Así es, así es. Bueno, fíjate que me han dicho que ya los Facebook Live no deben de pasar de quince, veinte minutos, ya estamos llegando al límite. Muy bien. Pero, ¿cómo, cuál argumento usarías tú para convencer o para motivar a terapeutas a que entren a esta formación? Bueno, número uno, yo creo que es fundamental de saber esto. Y como también los médicos tienen que saber las consecuencias de lo que es marcar una cesárea por conveniencia. Entonces, todos tenemos que estar conscientes de lo que significan los beneficios de una terapia de contención. Y yo pienso que una profesional, una psicóloga, sí debería estar muy involucrada con este tema. Como también, digamos, papás, jóvenes, mamás, porque las mamás tampoco tienen la capacitación de saber lo que significa esa fase de la vida, colocar los cimientos correctos y construir encima. Claro, que podríamos aclarar que precisamente para mamás que no tienen una formación profesional de psicólogos o terapeutas, tenemos el diplomado que se llama el abrazo como forma de vida. Así es. Nomás pueden ir a estudiar la terapia de contención. Ahora, el gran privilegio que tengo de poder trabajar con los profesionales que trabajan en el Instituto Precoop es maravilloso. Porque todas, sin excepción de las profesoras con quienes hemos trabajado, tienen un nivel extraordinario, un nivel didáctica y fantástico, por lo que te hacen entender situaciones muy complejas de una manera muy simple. Y eso es lo importante. Siempre salimos enriquecidos de las clases. Entonces, el Instituto Precoop es realmente para mí el lugar donde hay que ir. Ay, qué bueno, qué buena noticia, me da. Sí, bueno, yo estoy muy orgullosa y feliz de tener ese equipo. Estamos juntas hace, yo no sé, 20 años, algo así. Entonces, hemos crecido todas y ha sido maravilloso. Y estoy muy orgullosa del trabajo que hacen porque sucede exactamente lo que acabas tú de definir. Puedes estar muy orgullosa por lo que has construido, Laura. Gracias, Carla. Sí, sí estoy, sí estoy. Porque no lo he hecho sola. Yo no he hecho nada sola. Con equipo. Entonces, es lindo escuchar de un alumno aplicado esta retroalimentación de esas maestras estupendas. Bueno, pues vamos a decirles a las personas que nos siguen que esta especialidad comienza el 10, será el 10 y el 11, próximo, el fin de semana después de este Facebook Live, que es el 5, con un horario de 9 de la mañana, 10 de la, ay no, a 4 de la tarde, el sábado, y 9 a 4 el domingo. ¿Por qué ese horario tan extraño? Porque hay personas de España, tenemos que considerar que ellas están 8 horas después que nosotros. Entonces, si empezamos a las 9 para ellas es las 5 y ellos van acabando a las 11 de la noche. Ese es el motivo de ese horario. Y podemos también recordar, Carlos, ¿qué te parece? Que cada módulo se convierte no en una nueva maleta de herramientas que agregas a tus estrategias terapéuticas, sino además un profundo trabajo interno. Tú trabajas contigo mismo cada tema que tú vas a llevar después a tus pacientes. Así es, así es. Y hay técnicas fantásticas y herramientas fantásticas, por ejemplo, para trabajar la rabia. Pasar de la rabia a la felicidad. Exacto, exacto. Carlos, pues cuánto te agradezco. Has hecho un panorama maravilloso de tu experiencia y de los temas que más te han impactado. Bueno, precisamente hoy estaba yo puliendo el capítulo de mi próximo libro El impacto del nacimiento para la vida y el impacto de la vida intrauterina para la vida. Y tú hablas de esto. Entonces, es eso que se llaman las sincronicidades y me encantó escucharlo. Gracias, Carlos. Gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, Laura. Encantado. Gracias a ti por compartirnos todo lo que te has llevado. Mil gracias. Muchas gracias a ti. Chao, Carlos.